Música Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tu decidas Si cariño yo te di de mas Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querias tu Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querias tu Más de mi Música 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 Pensando como Hacerte feliz En esa tortura Me olvide de mi Música Decidido A dejarte libre Música Por si era tu bella ilusión Música Música Dime que faltó Música Que yo no te di Que yo no te di Que querias tu Música 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 Zacarias Ferreira Música Bonita Música Mi corazón Es Solo para ti Nunca pensé querer A nadie así Como estoy enamorado De ti Quiero con mis brazos Tu cuerpo calentar Y que estemos solos En algún lugar En algún lugar Para que nadie mire los besos Que te quiero dar Música Y decirte bien bajito al oído Música Que te quiero como nunca había querido Música Mi amor Música La vida entera quiero estar Contigo Música Música Para ti Música Que es el amor Música 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 Y que estemos solos, en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido, mi amor La vida entera quiero estar contigo Contigo, contigo, mi amor Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Puedo jurar que ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Te amo, te quiero guardar Entre mis manos, un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo, te amo, tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón sufre callado Está lleno de amor por todos lados Porque el amor, como es el mío Sin hilos me amarró Y el corazón me hace decir Ay, ay si tú te vas sin verme Yo tengo miedo de perderte Porque te amo, oh, 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 oh Te amo, oh, 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 oh Sacarías Ferreira Yo quiero ser el viento que peina tu pelo El guardián celoso, el guardián celoso de tus sueños Y el tiempo de este amor Que sea eterno Te extraño con un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarró Y el corazón me hace decir Ay, ay si tú te vas sin verme Y yo tengo miedo de perderte Porque te amo, oh, 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 oh Te amo, oh, 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 oh Te amo, oh, 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 oh ¡Gracias! 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 En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Mi corazón es solo para ti Nunca pensé querer a nadie así Como estoy enamorado de ti Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo Para ti ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que es el amor No pude comprender Con un roce de tu piel Y mirando tu figura de mujer Quiero con mis brazos tu cuerpo calentar Y que estemos solos en algún lugar Para que nadie mire los besos que te quiero dar Y decirte bien bajito al oído Que te quiero como nunca había querido Mi amor La vida entera quiero estar contigo 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 Mi amor Con un roce de tu cuerpo calentar 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 Puedo besarte ahora, amor, con toda el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más al mar Puedo tocar el cielo, convertirte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Te amo Te quiero guardar Entre mis manos Un mimo tú sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Te amo Tengo esa palabra entre mis labios Y aunque mi corazón Sufre callado Está lleno de amor Por todos lados Porque el amor Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Me hace decir Ay, ay si tú te vas sin verme Yo tengo miedo Tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Te amo Yo quiero ser el viento que peina tu pelo El guardián celoso El guardián celoso de tus sueños Y el tiempo de este amor Que sea eterno Te extraño Te extraño Un minuto sin ti Se me hace largo Y hasta un panel de miel Me sabe amargo Porque el amor Porque el amor Como es el mío Sin hilos me amarro Y el corazón Me hace decir Ay, ay, ay si tú te vas sin verme Yo tengo miedo Tengo miedo de perderte Porque te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.